Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar informado con lo que pasa a última hora. Putin no puede viajar a 123 países tras la orden de arresto por delitos del conflicto emitido por la Corte Penal Internacional. Los miembros de la CPI tienen la obligación de detenerlo por la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas a Rusia, el listado completo de los lugares donde el jefe del Kremlin no puede visitar ni sobrevolar. Quienes creen que es imposible que Putin sea detenido por los actos cometidos en Ucrania no entienden la historia, aseguró Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional. La frase es una advertencia clara, Putin sí puede ser arrestado. El tribunal, creado en 2002 para juzgar los peores delitos cometidos en el mundo, investiga desde hace más de un año posibles delitos de conflicto o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa. Y ayer emitió una orden de detención contra el presidente ruso como presunto responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas a Rusia, lo que supone un delito de conflicto según el traslado de este tribunal, conocido como Estatuto de Roma. La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia, con la misma acusación. Ambas órdenes de detención son las primeras de este tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación por posibles delitos de conflicto cometidos por Rusia en el conflicto con Ucrania. Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero el gobierno de Cube aceptó la jurisdicción del tribunal y está colaborando con la oficina de Khan, por lo que el procesamiento del jefe del Kremlin es posible. Además, que Rusia no sea miembro de ese tribunal no impide que su presidente sea detenido. Es que los 123 países que firmaron el Estatuto de Roma están obligados a ejecutar los mandatos de detención contra Putin y María Velova. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. A ver, Claudia, vamos a escuchar ahora las declaraciones del presidente de la Corte Penal Internacional, Piotr Hofmanski, sobre este tema. Hoy, marzo de 2023, la Corte Internacional ha establecido dos arrestos, uno para Putin, presidente de la Federación Rusa, y para el comisionado por los supuestos crímenes de deportación de niños de los territorios ocupados de Ucrania a Rusia. Está prohibido por la ley internacional de que los poderes privados transfieran civiles del territorio en el que viven a otros territorios. Niños tienen protección especial bajo la Convención de Ginebra. Los contenidos son secretos para proteger a la ICC, le da gran importancia a proteger a las víctimas, en especial a los niños. Sin embargo, los jueces de la Cámara creen que en este caso decidieron hacer que la existencia de las órdenes de arrestos públicos y evitar que se cometan más crímenes en el futuro. Este es un momento importante en el proceso de justicia para la Corte Criminal Internacional. La información presentada por el fiscal y el intento de que hay alegaciones creíbles respecto de los supuestos crímenes. La Corte Criminal Internacional está haciendo su parte del trabajo, es una corte, los jueces emitieron órdenes de arresto, la ejecución depende de la Corporación Internacional. Escuchaban las palabras del presidente de la Corte Penal Internacional explicando el porqué de la orden de arresto hacia Vladimir Putin, al igual que el miembro de su gobierno que lo estábamos mencionando, hablando precisamente sobre esta señora, ya les doy exactamente el nombre, la encargada de la parte de los derechos humanos del país de Rusia. Ahí tienes, ahí precisamente estamos hablando el nombre, Loba, Loba, comisionada para los derechos del niño en la oficina del presidente ruso, porque también fue presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población de los niños y el traslado ilegal de los niños de las partes ocupadas de Ucrania. Veremos qué pasa entonces en los próximos días. Como tú dices, Claudia, no tiene precedentes, pero sí es un cargo sumamente fuerte. Niños y crímenes de lesa humanidad tienen un solo cargo. Alejandra, algunas cosas que resaltar y tú lo que me decías es los precedentes de la Corte Penal Internacional, nosotros hemos venido cubriendo diferentes temas en Europa en los últimos años y déjame decirte que esa aparición que acabamos de escuchar, anunciar en cámara los motivos, las razones por las que llegaron a esta orden de arrento es sin precedentes. La Corte ha tenido mucho cuidado en uno, tratar de tener toda la evidencia posible y dos, anunciar esto de una manera clara y precisa. Por otro lado, hemos escuchado que de acuerdo a la ley, en esas declaraciones, de acuerdo a la ley internacional, está prohibido el traslado de civiles durante una guerra. Yo se salvo una acusación que hemos escuchado muchas veces viniendo desde Ucrania. En este caso han podido tener toda la evidencia para el caso de niños específicamente, pero sí hemos escuchado personas de civiles ucranianos que han terminado en el otro lado, en Rusia, antes de, por ejemplo, de que una de sus ciudades se ha bombardeado, les pidieron evacuar la ciudad y esos civiles, en vez de haber sido evacuados a Ucrania, terminaron en Rusia. Algo que estoy segura que la Corte Penal Internacional también está estudiando, pero es ahí es un punto fundamental, algo que hemos escuchado por parte de testigos desde ya hace más de un año. También es imposible, es posible que esta investigación se amplíe mucho más y de repente podríamos escuchar más acusaciones y cargos contra el presidente Putin, pero definitivamente la decisión de hacer pública esta orden de arresto, de detención contra el presidente Putin puede cambiar las cosas en los próximos días. Alejandra. Definitivamente que sí, María Loba Baloba, y están viendo en pantalla su fotografía en CNN en Español, hay un artículo que habla sobre el perfil de esta señora funcionaria rusa prolífica prosiletista en las redes sociales, está en el centro del presunto complot de los menores ucranianos, ahí encuentran la información. Como siempre, gracias por acompañarnos en esta noticia de último minuto, les recuerdo y les recapitulo la historia, la Corte Penacional Internacional emite orden de arresto contra el presidente Putin y la funcionaria María Loba Baloba por supuestos crímenes de guerra de lesa humanidad que involucran a los menores ucranianos. Les informó Alejandra Orá, desde la ciudad de Miami a las 11 de la mañana con 42 minutos retomamos nuestra programación habitual. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.